Hola a todos, ¿cómo están? Aquí en México ya empezó la cuaresma, pero como no podemos dejar de comer algo rico, les traigo una receta muy muy fácil. Hoy vamos a preparar burritos de atún. Los ingredientes muy fácil de conseguir. Primero necesitamos una cuarta pieza de cebolla, lo picamos muy finos. La media pieza de zanahoria también picamos. Media pieza de jitomate igual cortamos en cubitos pequeños. Dos a tres piezas de lechuga lo cortamos en tiras. Ahora necesitamos una pieza de huevo. Batimos y hacemos una tortilla delgada de huevo en fuego bajo. Igual que las lechugas dejamos cortado en tiras el huevo. Listo, ahora vamos a preír una cucharada de ajo picado en un sartén con poco aceite. Y cuando olemos el ajo en el aceite, agregamos la cebolla y la zanahoria que cortamos. Freímos. Cuando ya más o menos está cocido, agregamos una lata de atún. Freímos una vez más. Y agregamos una porción de arroz blanco cocido. Mezclamos presionando, que no queden bolitas de arroz ni de verdura. Ahora que esté integrado todos los ingredientes, agregamos 5 cucharadas de salsa de tomate. Pueden agregar salsa de soya o salsa de oción en vez de tomate. Mezclamos una vez más y agregamos sal a su gusto. Dejamos en un plato que se enfríe un poco para poder manejar fácil. En una tortilla de harina ponemos un poco de mayonesa, que puede ser crema. Encima agregamos un poco de lechuga, huevo en tiras, y arroz frito de atún. Un poco de jitomate picado y queso mozzarella. Enrollamos bien y llevamos al sartén para que se derrita el queso que agregamos. Y que estén doraditos los ambos lados. ¡Listo! Lo corto a la mitad para que vean cómo quedó. Ideal para un desayuno o para el lunch. Una receta para quienes no comen carne en estos días. Aún sin carne está súper rico y nutritivo. Y para quienes si comen carne, no importa. Preparen y prueben. Está súper rico. Bueno, por hoy esto es todo. Como siempre les digo, preparen y disfruten la receta. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.